La política migratoria del régimen de Donald Trump ha desatado la crisis y enfrentado al presidente con el partido que llevó al poder, con el partido republicano. A través de redes sociales se ha difundido el audio desgarrador de los niños que son separados de sus padres al momento en que la policía de migraciones, las patrullas de frontera, intervienen a sus padres. Los llevan a un recinto policial para ser encarcelados en lo que son puestos a disposición de un tribunal y sus hijos son llevados a campamentos o facilidades estatales donde permanecen prácticamente encarcelados y en algunos casos literalmente enjaulados para que esto ocurra sin garantizar, y esto lo señala un periodista de Reuters que está reportando permanentemente sobre este tema. Este sistema no necesariamente garantiza que luego padres e hijos sean reunificados una vez que la deportación ocurra, que es absolutamente dramático. Es el pedido de una pequeñita que teme no volver a ver a su padre. En el fondo se escucha el llanto desgarrador de niños más pequeños que han sido separados de sus progenitores cuando intentaron ingresar a los Estados Unidos sin documentos. La revelación de estos audios han puesto sobre el tapete la terrible situación que viven los inmigrantes en la tierra del tío Sam. Están literalmente enjaulados, donde pasan los días en condiciones infrahumanas. Esto como parte de la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump. Las manifestaciones no se hicieron esperar. Legisladores demócratas aguardaron en los pasillos del Capitolio al presidente Trump para realizar una protesta. Por su parte, el gobierno mexicano ha criticado la nueva política migratoria estadounidense. Es una política inhumana y hacemos un exhorto para que se detenga, independientemente de cuál sea la motivación jurídica o política. El escándalo ha llegado a todo el mundo, generando duras críticas. Pero lejos de retractarse, el presidente de los Estados Unidos ha reafirmado que continuará con estas acciones. Y ha ido aún más allá, pues se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificando a la organización como un ente hipócrita. Es dramático porque, como les decía, este sistema aún no puede garantizar la reunificación de las familias. Es cruel, es inhumano separar a criaturas tan pequeñas como de 4 años, 5 años. Había el caso que Jorge Ramos, periodista reconocido de una cadena internacional en los Estados Unidos de habla hispana, señalaba una niña con síndrome de Down de 10 años separada de su madre. Una niña con habilidades especiales, que claramente necesita atención más intensa en ella, separada de su madre. Y, pese a la exhortación, no eran reunificadas. Y aún cuando el proceso de deportación haya terminado, con la expulsión del inmigrante ilegal a su país de origen, hay casos en los que no se logra, con la misma rapidez, reunir al niño con sus padres. O sea, esto es francamente escandaloso. Es violar los derechos humanos de quienes son más débiles en la cadena social, que son los niños, los más indefensos. En serio, que es preocupante y por eso ya hay una ola de crítica mundial que ha alcanzado al Perú. Por supuesto, congresistas de diversas bancadas rechazaron la política de separación de migrantes de Estados Unidos, conocida como tolerancia cero, por constituir trato cruel, inhumano y degradante. Asimismo, consideraron que estas acciones merecen el rechazo de toda la comunidad internacional. Los parlamentarios pidieron que el Congreso solicite al Ministerio de Relaciones Exteriores que condene estas acciones y en esa misma línea coordine acciones conjuntas desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que, por cierto, se ha retirado Estados Unidos, que además no es firmante del Pacto de San José. Digamos que los derechos humanos no es un punto en la agenda prioritaria de la política norteamericana, hay que decirlo. También hay que decir que el tema de agresivo contra la inmigración ilegal no es novedad. O sea, es una política de todos los gobernantes en Estados Unidos porque es un problema grande el tema de la inmigración ilegal. La forma es cómo se ejercen las políticas. Esta puntualmente, francamente, es violatoria de los derechos humanos cruel e inhumana. Nuestra embajada de los Estados Unidos, a través de su cuenta en Twitter oficial, ha dicho «Está solicitando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, información sobre posible presencia de niños peruanos detenidos en la frontera. Tan pronto tengamos respuesta, la haremos pública». En una conferencia de prensa con la vocera de comunicaciones de la Casa Blanca, un periodista le increpaba «Tú eres madre», le decía a la señora Sanders, «Eres madre, ¿cómo pronunciaste sobre el tema? Lo que está ocurriendo es inhumano, tengan corazón». Y es eso, es ejercer políticas necesarias, pero con empatía y con corazón, no atentando contra los más débiles. Y yo me pregunto, ¿qué país de Latinoamérica, que tiene relaciones comerciales importantísimas, trascendentales, con la potencia del mundo, se atreverá a ser el primero en llamar a su embajador en consulta, en levantar su voz? Aquí las cosas no son más fáciles a nivel diplomático, las cosas se manejan con mucho más, digamos, detenimiento, porque efectivamente, pues, ¿no? Chocar con el grande del mundo no es fácil, eso también lo entendemos. Pero hay que visibilizar este tema y hay que hacer saber que esto no debe ocurrir, que es imperdonable. Miguel Bosé, Miguel Bosé, actor, cantante, también se pronuncia. Trump sabía que eras una escoria, pero con esto ya pasas a nivel de criminal. Los niños nunca, hashtag barbarie humana, hablemos fuerte por ellos. Las imágenes son, son espantosas, las imágenes son terribles, sinceramente, terribles. Son gente, además, la inmigración ilegal, efectivamente, es ilegal, es criminal. Interrumpo mi comentario, nos vamos a requisitorias con Angie Espejo. Angie. Efectivamente, en imágenes vemos a Daniel Pérez y Marcelino Palacios. Van a ser trasladados a... ¿Se reciben, Tepi? ¿Todo eso el daño que le has hecho a esta joven cerramosa? ¡Puede con la mano! ¡Puede con la mano! Bien, los vemos en imágenes, Pamela. Están ya siendo... Se han retirado de requisitorias y van a ser trasladados en este momento a Nazca. Nos vamos a acelerar con mi camarógrafo, José Barrial, por favor, para ir a hacer este seguimiento hacia Nazca mismo y continuar, pues, este proceso que siguen estos sujetos con la detención preliminar que ellos ya tienen. Recordemos que el Poder Judicial ha solicitado justamente esta detención por la violación que han cometido. Ellos mismos han confesado el delito que han realizado en medio de este recorrido que hacían en su trabajo en este bus de Arequipa a Lima, Pamela. Nosotros ya hemos subido hacia nuestra unidad y vamos a iniciar ya este recorrido hacia Nazca. De acuerdo. Muy bien. Entonces, hemos tenido en vivo y en directo el traslado inicial, ¿no es cierto? La salida de Daniel Pérez Fierro, Marcelino Vicentes Palacio Barja, ahí están las imágenes, chofer, y cobrador del bus interprovincial de la empresa Palomino, que han confesado efectivamente haber ultrajado a una terramosa. Ellos, además de haberlo ultrajado para poder cometer su crimen, la adoparon y hasta conocido y público el examen toxicológico que revela la presencia de benzodiazepina. Ellos han sido trasladados a sede judicial de Nazca, donde ocurrieron los hechos, y Angie Espejo es la encargada de hacer el seguimiento para tener todos los pormenores de la diligencia que se desarrollará allá en Nazca, donde suponemos, pues, con todos estos elementos contundentes, la confesión, el examen médico legista que confirma violación, el examen toxicológico que confirma haber sido dopada a la víctima, prisión preventiva para ambos, y por supuesto, hay que decirlo públicamente, la condena más dura para este par de criminales, que eso es lo que son. 8 con 18. Toca nuevamente deportes. Me encanta porque es como que ya empieza a sentirse, Paco, la ansiedad de que entramos en cuenta regresiva. Absolutamente, estamos a nada, estamos a pocas horas de enfrentar a Francia. Renato Tapia sigue siendo un suspenso, lo ha dicho en conferencias Ricardo Gareca. Sí, ha sido un golpe muy duro, ¿no? El mismo lo dijo, que no recordaba nada. Él y hay otro jugador, André Carrillo, que también llega entre algodones, como dicen en el argot futbolero, ¿no? Tiene una fatiga muscular y lo están cuidando. Bueno, todo eso te lo voy a contar al volver. Además, la selección peruana ya está en Ecaterimburgo. ¡Sí, muchachos! ¡Ya llegó mi selección! Ahí estamos, en Francia, en donde miles de hinchas le dieron una cálida bienvenida a nuestra selección. Y además, al volver, no te pierdas los peinados más curiosos del mundial. Y entre ellos hay un peruano. Te lo cuento al regresar.